Marta Reyes, ministra de Salud, informó que en el 2021 se logró cerrar con el 77% de la población vacunada de dos años en adelante, que aún hace falta un 23% que se espera concluir en el mes de enero y continuar cumpliendo con los esquemas de vacunación. Además, aducen estar valorando la aplicación de una cuarta dosis contra la COVID-19 para este 2022. Realmente todo el plan de prevención para proteger a nuestras familias nicaragüenses y eso tiene que ver con continuar con la vacunación contra la COVID-19, asegurando el 100% de cobertura en todos los grupos y edades con las vacunas que están definidas para cada uno de estos grupos de edad y según el esquema. Y establecer lo que teníamos nosotros, la necesidad de los refuerzos, que prácticamente nosotros estamos teniendo nueva información, hablábamos de un tercer refuerzo y ahora también se habla en algunos países de un cuarto refuerzo. Entonces, para nosotros es importante terminar de vacunar al 100% de la población de dos años y más, establecer el esquema según está establecido. Recordemos que los niños tienen con la Agdala y con Soberana un esquema de tres dosis, el resto de las vacunas Pfizer y AstraZeneca que estamos utilizando nosotros ahorita es de dos y la Sputnik Light, que es de una dosis. Esos son los esquemas esenciales, pero también vamos a continuar con los refuerzos requeridos entre el periodo de tres a seis meses, que es el que la OMS y la OPS recomiendan, y valorando estas nuevas recomendaciones de algunos países de establecer también una cuarta dosis de protección en base a la COVID-19. Nosotros vamos a realizar siempre nuestra Jornada Nacional de Vacunación Anual, en donde completamos los esquemas de niños, adolescentes, adultos mayores, en base a lo que ya está establecido en el país. Además, esperan cumplir con la aplicación de las vacunas contra la influenza, una campaña dentro del proceso de control y eliminación del sarampión y rubiola, así como el plan preventivo de lucha contra el dengue, zika y chingungunya. Vamos a garantizar siempre esa dosis que hacemos anual de antiparasitario y vitamina A para proteger a los niños en edad escolar, y vamos a continuar también en este año con nuestra vacunación contra la influenza, que realmente ha sido un elemento que se agrega a la fortaleza en cuanto a las enfermedades respiratorias, y este año tenemos una campaña de seguimiento siempre dentro de lo que es el proceso de control y eliminación del sarampión y rubiola. Normalmente nosotros ya tenemos dentro de nuestro esquema esta vacuna como un refuerzo, pero como una recomendación de la OMS y la OPS para todos los países en vistas que se han estado presentando brotes en algunas regiones, es necesario este año hacer una campaña de fortalecimiento y cubrir a los niños según la edad que corresponde, recibir una dosis adicional para fortalecer este aspecto. Seguimos dentro del plan preventivo con todo lo que corresponde al aspecto de la lucha contra el dengue, el chingungunya y el zika, esto establece la aplicación de BTI en los depósitos útiles, y aquí algo muy importante que tenemos que revisar, el BTI mantiene su cobertura de protección, pero es importante que las personas lo cuiden, igual que decíamos antes con el abate, que no se vote. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.